Hola, buenos días amigos. Pues nada, siguiendo los consejos de mi amigo Leslie Thompson, Leslie Piper, pongo el teléfono en modo, la cámara del teléfono en modo selfie, que no selby, selby son mis payones, de mis roncos. Bueno, y parece que así, pues no sé por qué, pero recoge más luz o se ve mejor la digitación. Bueno, pues hoy quisiera humildemente colocar, subir un tutorial del tema que último que he colocado, que he colgado, perdón, Sergeant McKenzie, de Joe Kilna McKenzie, de Clan Adruma, actualmente Clanadonia, formado en Clanadonia. Bueno, pues este tema Sergeant McKenzie, o McKenzie, es de los que más he disfrutado. Bueno, de los que más he disfrutado. Hay tantos con los que disfruto. Hace un momento he estado practicando The Sleeping Tune, de Gordon Duncan, que ya lo toco, bueno, continuamente, y cada vez que lo toco, lo disfruto mucho más. Pues Sergeant McKenzie es un tema que merece la pena aprenderlo. Y yo voy a colocar aquí un humilde tutorial que sirve para Gaita Asturiana, y para Gaita Gallega en pechado, lógicamente, en abierto, pues no serviría. Bueno, pues voy a intentar hacer un tutorial semidecente. Semidecente. Música 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 Bueno, creo que así se han visto los movimientos de los dedos, más o menos, y bueno, se puede practicar decentemente, y es un tema muy bonito, repito, digitación cerrada, no digitación abierta, como los punteros, mayoritariamente los punteros de gaita gallega actuales son en digitación abierta, como una flauta dulce, esto es para digitación cerrada, a la gaita asturiana le sirve perfectamente, con alguna pequeñísima modificación, y a las gaitas gallegas de punteros, vamos, de punteros clásicos tradicionales, en las que también se tocaba en pechado, porque no olvidemos que, por ejemplo, el gran Ricardo Portela tocaba en pechado muchísimos temas en cerrado, y otros gaiteros tradicionales gallegos tocaban en pechado. Reconozco que en abierto, pues hay una amplitud de registro musical, y se pueden obtener otras notas, bastante más notas, que en pechado, pero bueno, a mí me gusta la parte tradicional de la gaita, me gusta precisamente por tener ese registro, y con ese registro pues tienes que sacar los temas que puedas. Bueno, queridos amigos, que tengáis buen día, y gracias por aguantar mis tutoriales.